La Expo Milán 2015 reúne a 148 países de todo el planeta. Por primera vez en más de 100 años de historia de estos eventos, a Ecuador se le asignó un espacio exclusivo en donde se ubica el pabellón ecuatoriano que expone la mega diversidad del país. El tema de la feria es alimentar el planeta energía para la vida. Durante seis meses que permanecerá la exposición abierta al público, se desarrollan paralelamente encuentros comerciales, debates públicos y shows en vivo. En el pabellón, los atractivos turísticos se muestran bajo el eslogan Descubre la Revolución. Mari Delgado, coordinadora de información, señaló que cerca de 4.000 personas visitan diariamente el lugar. Verdaderamente luego salen todos con ganas de visitar el Ecuador. Al interior del stand ecuatoriano, los turistas pueden conocer lo que el país andino ofrece. La información se difunde en varios idiomas, entre ellos inglés, francés, italiano y español. María José Fey es guayaquileña, vive 10 años en Milán. Es la encargada de guiar a los visitantes. Manifestó que la conjugación de Amazonía, Andes, Costa y Galápagos enamora a los turistas. Muchos salen con la idea de visitar este año el Ecuador. Hay personas que han ya viajado y nos dicen que se han encontrado muy bien, se han sentido acogidos de la gente y muchos de ellos quieren volver a regresar. Mediante hologramas en 3D se muestra varios productos ecuatorianos, como banano, cacao, café, camarón, atún y las rosas, los cuales toman forma mediante efectos especiales. A través del sistema de odoramas también se puede percibir los olores. El aroma del chocolate nacional es el que más llama la atención. También el odorama, porque pueden percibir todo el olor de los productos que exportamos. El italiano Sebastiano Ascenso visitó el stand ecuatoriano. Señaló que Ecuador se ha desarrollado no solo en turismo, sino también en otros ámbitos. Hay algo que la gente no conoce de Ecuador, que es el desarrollo económico-cultural, y por eso es una visión a 360 grados de lo que es el país hoy. El recorrido finaliza con la proyección de un video que refleja el proceso de cambio que ha experimentado el país durante los últimos ocho años.